Y ahora si parientito, puro pincis pelones de acovilla copa A ver si es cierto copa sacramento, demuéstreselo aquí a la gente Check this out Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía, porque el dolor no lo sentía Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía, porque el dolor no lo sentía Ya no beberé, de repente no seré y me cuidaré Y si os contendré yo quiero cambiar por ese gran amor que es el de mi madre Ya no beberé, de repente no seré y me cuidaré Y si os contendré yo quiero cambiar por ese gran amor que es el de mi madre Por el amor a mi madre, voy a cambiar Por el amor a mi madre, yo quiero cambiar Ya no beberé, de repente no seré Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza La negra mueve el bote, pero dale la fiesta Con un bote de cerveza Pero que se escuchen las palmas A los que no se le cae el bote a la negra porque se moja En el bote de cerveza, con un bote de cerveza En el bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Cumbia! 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 Estoy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Baila las rochas, también las chetas Baila las rochas Baila las rochas